hacemos un llamado enérgico precisamente a la licenciada alba consuelo flores como rectora de la salud a nivel nacional para que haga precisamente en lo que en derecho corresponde a fin de que nos pueda dotar a nuestros pacientes específicamente de los medicamentos lo que es la amitriptilina y el risperdal este segundo medicamento es un antipsicótico tenemos información que si tiene un alto costo pero tomando en cuenta de que únicamente somos dos hospitales psiquiátricos a nivel nacional no es la gran cantidad que podría erogar precisamente la secretaría de salud para poder adquirir estos medicamentos y poderles dar la atención correspondiente a nuestros pacientes mire específicamente el risperdal tenemos entendido que ya hace más de un año que nos está dando le está dando otro medicamento pero que obviamente jamás va a ser el mismo resultado a que se tome el risperdal entonces reiteramos nuestra preocupación porque lastimosamente y hay que decirlo y a veces incomoda las autoridades lo que voy a manifestar pero a pesar como reitero que somos únicamente dos hospitales psiquiátricos a nivel nacional a nosotros nos ven con un desdén que no entendemos por qué situación si nosotros como instituciones al servicio de la población brindamos un gran servicio mire no es lo mismo un paciente psiquiátrico que cualquier paciente normal que va al hospital escuela que va al hospital san felipe es bien complicado sus cuadros